La Voz de América siempre manteniéndonos informados y esta vez hablan sobre lo que está sucediendo en el mundo y es la viruela del mono. Así que si la vacuna llega a la República Dominicana, no duden en ponérsela porque ya conocieron el grado de efectividad que tiene en el cuerpo humano. No, mientras tanto, ella hablaba de la vacuna de la viruela regular. Normal. Esa te protege un 80, 85%. Hay que ponérsela y el refuerzo. Y sobre todo el refuerzo. Mucha gente se la puso chiquita y hay un refuerzo. Importante, pero nos vamos con noticias y esta vez escuchen la oferta que le tiene en Nueva Jersey. Atención, una empresa está ofreciendo un puesto de trabajo de 70 mil dólares al año solo comiendo dulces y golosinas. Ah, ya yo iba a decir, renuncie de aquí, me voy para allá, pero no. Atención, a esta gran oferta, escuchen en qué consiste. Y es que una empresa, este trabajo parece sacado de Willy Wonka justamente y la fábrica de chocolate. Sin embargo, esta dulce oportunidad es real y no está sacada de ningún cuento infantil. La compañía canadiense Candy Phone House está buscando a un director de oficina de dulces. Un puesto que implica probar más de 3 mil 500 dulces cada mes. La compañía ofrece pagar 77 mil 786 dólares y trabajar desde casa, así como un plan dental. Entre las funciones de este nuevo directivo. O sea, se le vaya el sueldo en la tienda. Oigan, todo lo que esa persona tiene que hacer. Vamos a ver. Probar todos los dulces en el inventario y otorgar el sello de aprobación. Como parte de esta función, el directivo ayudará a decidir qué productos comercializará la empresa. La fecha límite para postularse es el próximo 31 de agosto. Y para hacerlo, deberá enviar su solicitud a la página de Candy Phone House o a través de su vacante de LinkedIn. Y esto es muy interesante. Sin embargo, la persona tiene que pensarlo muy bien. Mira, pero casi 6 mil dólares al mes para estar sentado ahí comiendo dulces. Es una buena vacación. Sí, pero oye, me estás metiendo dulces todo el tiempo. No, no, no lo es. La salud te afecta. Claro, claro. Esos 6 mil dólares que te vayan en médico. Solamente te protegen los dientes. Exacto. Imagínense, 3 mil 500 dulces al mes. Qué fácil. 3 mil 500 dulces. Estamos hablando de 100 y pico de dulces al día. Exactamente. Wow. Pero yo creo que después de un par de días ya tú pierdes como el gusto a catar un dulce. No, es como los catadores de vino también que pasan el día entero bebiendo vino. No, no, pero espérate. O catadores de otra cosa. Sí, hay de todo. Óyeme, hay de todo. Pero mira, es que se quieran tomar un año de vacaciones. Y hay gente que son adictos al dulce. Señores, hay personas adictas al dulce. Deberían pagarle la bariátrica después. Sí. No, y deberían pagarle también un diabetólogo también. Sí, un año comiendo dulce. No, yo entiendo que deberían ponerle el mejor seguro de salud que hay en el mundo. Están pidiendo mucho ustedes, porque le están dando 6 mil dólares también. Pero ahí está. Bueno, Anthony, de nuevo repite el link. El link que estaba ahí. Sí, sí. Aparece un dominicano. Candy Phone House. Candy Phone House. Usted lo puede buscar en Google, le va a aparecer. Y a través de ahí. Candy Phone House. Candy Phone House. Candy Phone House. Es decir, la casa divertida. Ay, tan linda que se ve cuando uno entra así, maravillosa. Miren, muchachos, quiero agradecer. Primero, felicitar. Gracias. Excelente trabajo que hiciste junto a Leidy en la conducción de este premio. Premios La Flor, que antes se llamaba La Flor del Este. Y como ya abarca todo el país, Premios La Flor. Felicitar a su productor y CEO, Henry Rijo, que, señores, durante 8 versiones, ha llevado este premio y ha reconocido el talento y la trayectoria de muchos en República Dominicana. Quiero, bueno, envié mi video de excusas. Claro que sí. Y que lo pediste ahí. Sí, lo pusieron, lo pusieron. Y realmente, ya José y yo habíamos cuadrado estar en ese sitio. Óyeme, pero lo teníamos seteado desde que nos dijeron yo, tacha ese día. Pero hay cosas que ocurren. Claro, claro. Que no se puede. Pero aquí tengo mi reconocimiento, muy bonito. No sé, muchachos, si lo podemos mostrar acá. Sí, está en pantalla. El estatuilla. Y aquí está la medalla, perdón, y el diploma. Exactamente. El certificado. Certificado. Y ahí está. Sí. De reconocimiento. Sánchez, felicitarte también, que fuiste reconocida conjuntamente con otras personas. Y Brenda hizo un momento memorable de la noche. Sí, ahí lo vi. Ahí lo vi donde Brenda apadrinó a todos. A todas las comunicadoras ahí. Y creo que es un tremendo gesto para reconocer, aparte de todo, el gran talento femenino que está en la televisión. Sí, que es muy bueno. Mujeres muy buenas. Sí. Que mucha gente cree que nada más es cara bonita y cuerpo. No, hay muchas mujeres haciendo un excelente trabajo. Y a los caballeros también que fueron reconocidos. Es decir, que felicidades a La Flor, premios La Flor, en este tremendo evento que realizaron el pasado jueves. Sí, un gran esfuerzo. Jueves. Jueves. Un gran esfuerzo y qué bueno que lo hicieron en Santiago. Y creo que ojalá lo hagan todos los años en Santiago porque realmente quedó muy bonito. Me encantó el lugar. Yo no había ido a ese negocio. O sea, que está muy... Quedó muy bien. Muy bonito. Bueno, pues nosotros continuamos con nuestro contenido y recuerde, recuerde algo, cafecito a esta hora. No, que antes... No, ya está la greca, mire la greca de esta castiguita. Antes de eso, recuerda que la gente puede repetir todo esto en nuestro canal de YouTube. Ah, claro. Como en Casa TV, ese es el usuario que usted tiene que escribir rapidito y fácil. Tocar la campanita. Usted toca la campanita, comenta, enciende las notificaciones y le va a llegar todo lo que subimos el contenido diariamente a su correo. Usted esciende por ahí y nosotros siempre activos para darles lo mejor y igual. Ahí están todos los programas del inicio. Desde el 14 de septiembre de 2020, ahí están los programas. Ah, pero ya dos años. Ya casi dos años. Ay, padre. Ellos cumplan en un mes casi, por cierto. También. Mira, Antonia, las personas quedan entonces con nuestro contenido como hace con la longaniza. ¿Cómo? Que la repiten. Ah, bueno, pues repítalo, repítalo. Y así también repita nuestro Instagram como en Casa TV. Repítalo. Para que suba sus historias, nos comente y todo lo que hacemos por ahí. Y las ocurrencias se dan por ahí. ¡Café! Vámonos a la pausa.